Ahí lo primero que hay que aclarar es que este encuentro es de las mujeres y las disidencias, no es un encuentro del gobierno. Quienes conformamos la Comisión Organizadora somos compañeras que algunas son autoconvocadas, otras participamos en organizaciones sindicales, feministas, barriales, pero el encuentro no es del gobierno. Sí tenemos la responsabilidad como Comisión Organizadora de articular, no solamente con el gobierno provincial, sino hemos articulado con distintos municipios, hemos articulado con los comerciantes, con los privados, con las universidades, con los consejos deliberantes, es decir, con un montón de instituciones y organizaciones y espacios privados para que este encuentro realmente sea aprovechado en todos los sentidos. Luego, sectores conservadores, que ya los conocemos, aprovechan de alguna manera para posicionarse en contra de este encuentro, para demonizar el movimiento feminista, transfeminista, porque este movimiento va creciendo y va denunciando los privilegios que han tenido determinados sectores a lo largo de la historia, y eso molesta. Es decir, que esto se trata de una lucha de espacios de poder, se lo estaría planteando de esa forma. Claro, absolutamente. Y después se mezclan cosas, ¿no? Como vos decís, bueno, no sé, quien es oposición en el gobierno provincial aprovecha como para decir, para tirar datos que la verdad nosotros como Comisión Organizadora desconocemos, nosotros no gestionamos dinero, lo que gestionamos son cosas concretas, ¿no? No sé, la habilitación para utilizar las escuelas, se gestionan, no sé, sonidos y pantallas y escenarios, cosas así, pero que no es solamente el gobierno provincial quien está apoyando este encuentro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso, las disputas de poder están siempre, están, ya sabemos, de manera permanente, entonces se aprovecha como para dejarnos a nosotras al medio de un debate que no nos pertenece, no nos hacemos cargo de esa cuestión partidaria, ¿no? Y en lo específico de estos 350 millones, ¿no? Que salió el decreto que el gobierno le da a una SAPEN que está dentro de la organización para distribuir los fondos, ustedes no, 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 digamos, los fondos, ustedes manejan lo que es los dineros y la organización de otra forma, o sea, ¿ustedes ven algún vínculo? ¿Es un dato que no es certero? ¿Esta SAPEN existe o no existe? ¿Qué es lo que pudieron relevar? No, lo que hicimos fue una asociación civil justamente a los fines de transparentar todo el movimiento de fondos. Los únicos fondos que maneja la comisión organizadora tienen que ver con la inscripción al encuentro, que son esos 400, 500 pesos que las compañeras y compañeras que asisten pagan, que tampoco, perdón, no es algo obligatorio, obligatorio, es algo voluntario y eso es lo que se maneja. O sea, el resto realmente no, no, desconocemos absolutamente, ¿no? No sé, claro, 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 o sea, ustedes están, digamos, manejando sus fondos y este dinero nunca, ni les ha llegado, ni ustedes tienen el contacto de nadie que haya dicho nos encargamos de esto y les pagamos tal cosa que dicen tranquilas. No, totalmente, además no nos manejamos como una SAPEN, ¿no? O sea, nosotras somos, es una organización que se arma específicamente con una tarea que es organizar el encuentro, eso siempre dura un año porque es lo que, de un año al otro cuando se hace, es el tiempo, digamos, que tiene la comisión organizadora, cuando termina un encuentro y empezás a organizar el otro y después se diluye, no se continúa, no es una organización que permanece en el tiempo, solamente se crea a los fines de hacer este evento. Y justamente para transparentar todos los fondos se hizo una asociación civil para que sean muchas compañeras las que sean parte de lo que es la administración de las finanzas, digamos, pero luego que terminan el encuentro, o sea, eso desaparece. No somos una empresa del Estado, no, no, para nada. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por este contacto, por la información y, bueno, darnos este marco de previa de este 35º encuentro plurinacional. Bueno, ojalá que todas puedan aprovechar, todas, todes, estamos de locales, somos anfitrionas, así que, bueno, invitarles nuevamente este sábado desde las 9 de la mañana en la ciudad de San Luis empieza el 35º encuentro plurinacional, que como antes decía, se hace por primera vez aquí, así que, bueno, aprovechar a ir a los talleres, a la feria, a las actividades culturales, a las marchas, y, bueno, y realmente vivirlo como una fiesta, que es así como lo estamos viviendo nosotras y es lo que queremos transmitir, ¿no?